Contra Dogdodo Y se han quitado Le han vuelto a quitar Vampírico Le han quitado Vampírico En la partida anterior también A mi me sorprende la gente que banea A mi ya te digo Me banearon solo una vez Vampírico Eh pero Uno que vi en Twitter Que casi entra en el top 8 A el le banearon Vampírico 5 veces Yo no lo comprendo el porqué Obviamente Ganó muchas partidas Te juro Es que a ver Siempre digo este deck es malo o no se que Pero a ver si se juega por algo Pero este no entiendo por qué se juega Yo entiendo que es un mazo Que se puede ganar Yo entiendo que se puede ganar con ese mazo Pero Yo entiendo que se puede ganar con ese mazo Pero No es un mazo que tenga nada especialmente bueno No es que va al combo Como quien dice Doble Grimmir Habiendo limpiado antes la mesa O con Six Y así Y controlando el midgame Con Nerea El resto No tiene mucha gran cosa Yo lo llevé Porque era el que más me convencía De los dos Y me salió rana Y aquí vemos el mazo De Rúnico De God Temur Temur nos viene con Miser El mazo de Miser Obviamente Con las incorporaciones De las cartas nuevas Como la carta de coste 9 Que es buenísima Metiendo dos cargas mágicas Y la legendaria Que va metiendo cosas gratis en la mesa Y después se introduce a sí mismo Recordad que aquí La carta que más mata Es Runie Con su querido Kimetandes Que es muy fácil de cargar en este mazo Y una carta Que no he visto Que juegue prácticamente nadie Pero aquí vemos en el mazo este Es la de coste 2 Que tiene 3 de ataque Y 1 de defensa Que No está mal Porque hay que decirlo No está mal la carta Pero No es una carta Que suele haber mucho Y obviamente Otra carta Para poder ganar la partida Es el libro El libro Si lo juegas a partir de turno 7 Sabes que tienes Un tiro de 5 a la cabeza Y Básicamente es Bombardear la mesa Con bichos Por costes bajos Y Cargar las Runies Y empezar a curarte Pegar Limpiar la mesa Pegar a la cara De todo No Parece ser tan top Como Bado ejemplo Dracónico O Clerical Pero cuidado Porque este mazo Puede dar muchas sorpresas Yo creo que gane Bot de Mood Porque el logro Está alto en punto Yo dos me he enfrentado A Temu no A uno Yo creo que jugué Alguna vez con él En uno se veo Fuera Sí, seguro Fuera, claro Si el chat y gol Yo lo conozco La hipocresía del Sai Pero sin H Pero sin H ¿Lo que? Nada Han escrito una palabra Sin H La hipocresía del Sai Solo digo lo que dijo ¿Por qué hipocresía? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Pero es que no sé por qué Capaz que sí Pues ya hemos visto Que en dos rondas Se ha baneado dos veces El mazo vampírico Hay algo que se nos escapa Ahí Porque No parece tan incontrolable Tiempo no solo No es como por ejemplo Clerical Que te deja sin recursos Mientras te está pegando Con Ra Con Juana Y con Mundo No es como Dracónico Que te hace Gandagoza Roy Y te pega 10 a la cara Porque sí 10 plus Porque puede ser mucho más O sea Pero lo banean Y dejan abiertos Esos mazos Es curioso Cuanto menos Pero bueno A ver si es como La partida anterior Que Que hemos visto ahí Mazo de Dracónico Mazo de Clerical Y mazo de Seca Y se había baneado Otras cosas También depende mucho De lo que quieran Enfrentarse Los jugadores No No todo es Piedra, papel, tijeras No todo es Este le gana a este Ya hemos visto antes El mazo de Dracónico Ganándole Ganándole al otro O sea Pero eso ha sido raro Eso ha sido una cosa Un poquito Sí Pero me refiero De que no es No es como una tabla de tipos De Este Es no muy efectivo No, no Siguen poniendo matar No hay que olvidarse Que hasta Cuando vemos una tier list Lo que pone tier 1, tier 2, tier 3 Los tier 3 Siguen teniendo un win ratio alto Aunque no se aperezca Al tier 1 Siguen teniendo un win ratio alto No hay que olvidarse Y un torneo Y un torneo diferente Que hay Bands Obviamente Otro rollo totalmente La configuración de la partida Siempre es diferente Que yo gané con Karil Y no era ni Creo que estaba Mucho en tier 2 bajo Como mucho Como mucho Como mucho No sé Y si estaba Mucho más alto Estaba sobrevalorado Tranquilamente Yo no creo que hubiera Si en tu composición Va muy bien Y tienes claro Lo que vas a banear Lo malo contra todo lo demás Con todo lo demás Pues entonces Está bien Sí, sí Imagínate que juegas un mazo Que esté al 4 Pero Ganas a los otros dos mazos Y es horrible Contra otro Que es el más popular Como eso lo puede ganar Ya Está bien A ver Si yo siempre digo Que el agrochado Es horrible Pero en torneo Casualmente es bueno Porque Tiene dos chances De matarte Y con que te mate una Ya está Ya cumplió A ver Una de las razones Por las cuales Se estarán quitando A lo mejor El mazo de Vampírico Es porque Grimir Quieras que no Tiene la capacidad De decir Por 4 me puede pegar De 10 Y si no tengo bichos A ver Es un mazo Que te puede ganar Cualquiera Realmente Exacto Como el de Artefacto Exacto Son mazos Que como tienen Capacidad OTK No es que tenga Un 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 Encuentro muy favorable Con nadie Pero tampoco Es horriblemente malo ¿No? Todo se ha dicho También En el Ahí Es gris Sí En el En el torneo Que juegue yo Me enfrenté A algún dimensional Y los de dimensional En ningún momento Les dio oportunidad De jugarse El El amuleto O sea El bicho de costa 10 Que se juega como amuleto No tuvieron oportunidad De ello Eso cambia mucho Las partidas Totalmente Creo que estoy teniendo Unos pequeños bajones De internet Que se me está Bufferando a veces El director Espérate que te digo No No Un poquillo Sí Se te Te está dando Un pequeño Micro parones Pero Pequeñito Me estoy moviendo La cabeza ahora A ver Que tan fluida Se ve Vete cansando Bueno Esperemos Que de aquí A un A unos Mesecillos Bajen los precios Para poder Comparar A un sustituto De patatas De todas formas Los ordenadores Prefabricados No están tan caros Lo que está caro Es comprar por pieza Ya ya Pero Si me voy a pillar algo Piensas que Yo voy a Voy a querer Volver a editar vídeos Que ahora mismo No puedo Voy a querer Grabar En más En más En más Por ejemplo Los ordenadores Que está vendiendo De él No tiene que ver Con muchas dudas De él Estaba vendiendo Ordenadores Son buenos De eso digo Es una marca No si El del trabajo Que tengo yo Es de esa marca Ni por date de esa marca Y basta Porque es de una marca Que no es excesivamente cara Y está bien Bueno Es de él Porque es del trabajo Es del trabajo Bueno A ver A ver si nos patrocina TheGaming El comprar El tener un material Apropiado Para poder streamear No va a pasar Pero bueno TheGaming Tú patrocina algo Puedes patrocinar Lo que quieras Ya patrocinemos Lo que tú quieras A ver Lo que está diciendo Hay StoryJag De Del amuleto De Dimensional De que se juega En el mismo turno En el que haces Lethal No sé yo A ver Sí Sí Como poder puede Porque Puedes jugarlo Tirártelo Para Dima Y encontrarte el Baja Eso es posible Pero no es que siempre Se haga así De preferencia Contra los decks De Evo Sí Porque Te van a tirar Resolve Quieras o no O sea Contra los decks De Evo Sí Obviamente Es como por ejemplo En el turno Que puedas sacarle robos Si le sacaste el robo Ya está Te tira el Resolve Bueno Exactamente Lo que es malo Lo que es malo Eso Tirarlo en turno Sin conocer nada Y que tirar un Resolve Eso es horrible Eso es verdad Pero eso es como por ejemplo O jugar contra Clerical Que estás jugando Con Dracónico Y jugar a una rastina Y dejarla ahí Sin que se muera Te la van a exiliar O al menos Estás pidiendo que te la exilien Y tú estás gastando recursos en ella Porque si Esa rastina La has sacado partido O la has montado en un vehículo Que tienes una moto Para sacarle partido O la has evolucionado O ambas cosas O sea Hay que saber Contra que te enfrentas No es tajante De Juegas esto No, no Si tienes alguna cosa Que puede Que quieres que pertenezca Pertenezca en la mesa O que muera De una forma en concreta Tienes que O matarla tú O Hacer todo lo que tengas que hacer En ese momento Como por ejemplo Cuando te enfrentas a mazos De evoluciones Y vas con Clerical Sabes que el amuleto ese Que juegas en la mesa Tienes que ser la que ha partido En el mismo momento Que lo juegas Porque Después Va a desaparecer ese amuleto O Hay muchas posibilidades De que desaparezca Las mismas que tú has tenido De robarlo Y al fin y al cabo Eso pesa Hay que sacarle el valor A las cartas señores Si no has sacado A una carta No es una jugada buena Lo bueno que tiene El mazo dimensional Es que Siempre puede Presentar una mesa Para que No pueda A lo mejor El rival Gastar recursos En eso Y quedamos aquí Y Primera partida Vampiric Contra el dracónico Vamos a ver Vampiric A ver que tal Se lo ha montado Dodo Estaba viendo El de Twitch Y digo Espérate Estoy un minuto Adelantado Vale Tiene una mano Bastante curiosa Madre mía Drázula A ver El Drázula Supongo que se lo quedará Y Incluso Incluso De pasca La puller Si quiere Si pero El resuelve Eso resuelve Yo me lo quitaría Ahí está La puller también se la quita Por el tema del robo Oh no Dos Doble Drázula A mi nunca me tocaron Dos en todo el torneo Eso es buenísimo Tío Porque empiezan a aparecer Cuando baja el segundo Seguramente reanime el primero Y ya tiene Exacto Ese turno Eso es brutal De hecho Lo peor que puede hacer Goddemon Es matarle el Drázula al 2 Si eso es lo peor que puede hacer Primero Soy dragón XD No trade No trade Pero A la cara Tradearle Hace que salga un turno antes Así que Claro Si si Bien Demuna Si me gusta A la cara No y Que es daño que estás rascando Quieras que no Claro Está bien No está bien Está bien Primero roba Hijo mío Imagínate Revive en turno 4 El Drázula Te juega al otro Volsina gratis Volsina manual Y te rompe la cara Mira lo que se acaba de robar Aquí jugar el segundo Drázula Está bien Porque Bueno Está bien Porque Lo único Lo único que te hace es obligarte Al turno que revive el otro Usar el hechizo Lo único que te oigo Exactamente Si 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 Pero si no te molestas Está bien Buah Que bueno tiene ahora mismo la mano Porque puede Jugar a la de coste 2 Y jugar Primero Podría robar Eso lo primero de todo Y después Podría jugar a la de coste 2 A no ser que quiera jugar a Laura Pero bueno Ya requiere que la bolsa Se cura un poquito Pero yo creo que Laura Puede ser un poquito mejor Más adelante ¿No? Si Le cura más Están free cargándose Ten en cuenta que ahora Solo Gratis Ahora solo tiene Una carga puesta ahora mismo Si finaliza este turno Con un robo Entonces ya No sé Está a 18 de vida Te va a bajar la vida Seguro Es Draco Yo directamente Podría Jugaría con la de coste 2 Porque Con la de coste 2 Y el Y el Bicho por atajo Juega a Laura Wow No Limpiarle Limpia con Laura Eso es cierto Si se cura A 20 Si Piensa que es suficientemente bueno Y es el mejor momento Para hacerlo A ver También está dejando un turno Más a la luz A este Ah mira Tiene sentido Si La otra Le ayudaría a que Nerea Esté siempre activa Eso es cierto Buen piñal Eso se va a llevar Si, si, si Buen 5 Eso es un muy buen robo Alas en turno que viene Es muy bueno Si Justamente lo que necesita Porque fíjate que eso Solo tiene 4 daño Es un gran problema de Dragon Es un gran problema de Dragon El robo Es que básicamente Lleva de robo Alas El oráculo cuando está cargado Y el hechizo cuando está cargado Si, si Muy poco robo Es verdad Buah pues Eso le ha dolido Porque Es un bicho con 6 de culo 7 de ataque Ya le tienes al tío A 13 de vida Y encima Has tenido A 3 Jorges en la mano Que eso es Una manita muy robo Es muy malo Es muy malo el 6 de vida Porque Tiene que pegarle con dos cosas Por eso A ver Al final Es hacer evo algo Y tirarle el hechizo Al drásula O sea Tampoco es que Te vayas a morir Por el intento Pero Sería mucho mejor Matarlo solo con el drásula O solo con un evo ¿Sabes? Que acá vivo el drásula Acá tiene que tirar La showdown Y el ¿Qué más tiró? La otra dorada La otra Un mango ¿No? Si Si Tira el hechizo Ah no No hay que tirar Bueno Tiro para atrás Esto Esto deja caer Una cosita también Para poder aprovecharla La puller Tiro puller Y cosas Me parece bien Me parece serán las dos flauperos Carta de la mano Si porque puller ya A no ser que se pueda evolucionar Automáticamente al tocar la mesa Ahora mismo te va a pesar Sobre todo con la velocidad Que te está llevando Ay dios mía Rastina 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 un coñazo La juega ¿No? Si pero bueno Evo Evo si ¿No? Bueno Hay una opción De que le toque ahora mismo El demonio abrasador Bueno Y no la tocará Esa Rastina Va a hacer uno de daño Es lo bueno Si pero bueno Ya está 12 de vida Y 12 de vida Tú sabes lo que significa Que si ahora mismo tuviera A una moto Y Gandagoza Está muerto Y no tiene curación No tiene curación Eso si Tiene Grimmir Lo que no sé Es cuántas evoluciones le faltan Muy muy pocas Esa tiene Drázula El siguiente turno Muy muy pocas Ha evolucionado un Drázula Con la de Drázula Con la de Drázula Ya sería letal Es decir Siguiente turno Bueno letal Letal quiero decir Cargado Activación con la siguiente evolución Que haga Porque ha sido Nereya gratis Drázula gratis Y dos naturales Y dos naturales Exactamente O sea que es Jorge Jorge Creo yo Son 8 de daño a la cara Con Jorge Jorge Evo Limpia incluso Y encima creo que No se lo puede responder Ah no Ni siquiera Evo El hechizo Con el hechizo En verdad Ah mejor Que pega de 7 Pega de 7 Mejor no va a hacer el Evo Ya esto ya Esto es insalvable Si porque 18 No lo va a hacer A ver Primero tenía que evolucionar A Luthar Para que el hechizo Le proporcione robo Ahora mismo tiene 4 evoluciones Esta es la quinta ¿Cuánto robos? ¿Cuánto ya puede encontrar? Tiene que encontrar 6 ¿No? No Porque La storme Bueno Que son 9 Está muerto ¿No? Toma Nada Está muerto No tiene ningún Guard Da igual Bueno Por 2 Puller le da Pero ni con eso sirve Guard de 7 Hace showdown Hace showdown Se puede buscar el gusano Showdown te da O la moto O te da el Guard Ah bueno Pero claro Tiene Jorge Está nevermind No si Tiene que curarse Tiene que curarse Y la que le permite curarse Ahora mismo es Puller Porque Puller Si se roba el gusano Lo puede jugar Porque se atajó Si Es la única El gusano de hecho le salva No Tampoco le salva Es que sigue teniendo La otra 3 2 Tampoco Es que tiene 7 daños Ahí Hace Jorge Y ya está Jorge algo Y ya Igual él va a jugar A que no tiene Jorge Si Está bien A ver Te acaba de jugar 2 Jorge Es difícil A ver Tiene candagosa A que no tiene Jorge Ni candagosa Ni Candagosa Pero bueno A ver Que hacemos Es siempre el mismo problema Puller Mira Ahí hay Sí siempre Ahí hay una cura Y no la ha pegado Para que no le pueda jugar un mundo Pues ya está Jorge Y se acabó Yo creo que Aun así yo hubiera pegado Pues se acabó Dragón dragonea Dragón dragonea Bueno Primera partida para Temur No está mal Bien ahí Sí Historia Historia Yo llevé Dracónico Y fue Mi mejor mazo Sin lugar a dudas Pero sin lugar a dudas O sea Podía jugar Con total tranquilidad Que Las únicas partidas Que perdí con él Era porque eran Porque Al rival le sale mejor Y ahí clerical Pues Algún problemilla Pero también Muy muy buena Muy buena Las partidas con él Donde flaqueé Fue con vampírico Que me comí Todas las derrotas Por culpa del mazo De vampírico Vale Tenemos aquí La siguiente partida Y ha cambiado A rúnico Como es lo que Tiene que tocar Y Uff Vale Tenemos aquí Dracónico Y tiene una mano Que Si se robara Algo decente Estaría bien Oh vale Tiene rampeo Ahora está mejor A ver Tiene cartas muy buenas Pero Temur Temur también Tiene buena mano Si si Le falta un maizer Le falta maizer Para que sea estupenda A ver si viene No Una daria No pero con esto Se ha robado una carta Y Esa es La daria Que has dicho tú Tiene el libro El libro A ver Jugarlo ahora Es importante Por el tema De profundizar en el mazo Para bajar el coste A las waifus estas Y también está cargando El cuchillo Y ya tiene Al dios El dios es Buenísimo Por el hecho De que te va a dejar Caer cositas en la mesa Gratis Y Que te salga Más o menos pronto Pues puedes sacarle partido Siempre cuando tengas cartas Para bajar el coste No que te toquen Dos darias Eso ya es un poco Más problemático Hay que impinar Que no tenga El cuchillo cargado No Y además Es que no puede Tiene que jugarlo así Para poder jugar A la Bueno Pone mesa Al menos Si si Pone dos bichos Pone mesa Arroba A ver Va a tragar Todo el daño Del universo Ay verdad El daño Tío siempre se me olvidaba El libro El daño del libro Coño Ya está muy bien De hecho Si se mataba a Reggie Y ya os parecía Sí si A ver Una Reggie bufada Como una moto Eso es una bestialidad Pues aquí El buen libro Tío Aquí el hechizo dual Tal vez Haríais vosotros O iríais a rampear Con la siguiente Reggie Yo creo que esa Reggie Ya se la guardaría Para cuando tenga La capacidad Yo creo que robar Está bien El problema de la saca Es que te quedas con 6 pp Quedarte con 6 pp es mal Ya Claro Yo creo que haría Roy y Evo Face Sí quizás Sí ya roba más tarde Sí y Roy es un bicho Quieras que no Se queda Se queda como un 7-5 En la mesa No Evo Face Teniendo a Jorge en mano Aparte de esas 2-3 Si son un problema Sí Ah dices evolución A la que está a la mesa Vale Sí evoluciona A la que está en mesa Vale Se me está bufereando el stream Vale Seguimos en el turno De 2-2-2 Y se vuelve a buferear Vale Acaba de jugar a Roy Para que os pongáis ahí Más o menos Vale Y evolución a Roy Y otra vez bufereado Pues está preocupado más Por lo que le puedan jugar En la mesa Ahora mismo Y aquí viene Miser Con su fiesta Se me está bufereando un montón Ahora mismo Vale Evolución a Miser Ya tiene solo una bala en la mano Más la que propone Miser O sea 2 balitas Como eso no puede matar a Roy Ahora mismo Tiene que Tiene que estampar a Miser Vale Puede estrellar algo Tampoco es tan dramático Ah está Puede estampar a una de las waifus Supongo que estampar a la waifu Dos balas arias Y esto está bien Dos balas arias Sale Owlcat Ah genial Sí Y sacrifica a esta Vale perfecto Fíjate Que tiene 2 runies en la mano Que se le va a curar Y sale Sale El Owlcat Y está cerquita Ya del primer dragón El que es intergeteable Por combate Ah mira El que hace daño A la carita Pero aquí va Jorge Aquí va Jorge Jorge tiene que limpiar eso Es demasiada amenaza Jorge y... ¿Y por qué le pega Golteca a ella? Le tiene que pegar a la valla ¿No? Sí Porque va a tradear Para tradear la otra Pues eso es mi play La otra tiene menos Tiene menos ataque Bueno Hace lo que quieras Es mi play Tiene mi... Ese Jorge Tiene uno menos de vida De lo que debía tener Sí Justificable A ver Que cada vez de vida Hace que pueda tirarle Una bala menos No teniendo balas No tiene sentido Yo creo que Se ha equivocado Ya está No creo que haya A ver Ahí va a ver Si por ejemplo Se contraseca Lo deja dos de vida Para que solo le pegue un hada Y no pueda taparse dos Ahí sí Pero es que no estamos Contra... Pero acá no hay ni balas Para que use No, no Vale Aquí ya me empieza A hacer el Kimet Andes Todo poderoso Vale Madre mía Madre mía la Rooney Madre mía la Rooney Cómo van a venir cargaditas ¿Eh? Y... Uff Eso también ¿Esto le va a meter A los dos dragones Directamente? ¿O solo uno? Solo una, ¿no? ¿A 15 ha llegado? Es que... No A cerca ha quedado Está muy cerca Porque ha hecho Un montón de carga mágica Este turno Si no están 15 Están 14 o en 13 Sí, sí Eso sí Ahora está Un pequeño problema Dos, dos, dos Yo creo que primero Dos, dos Debería robar Si salía Si salió Son de dragón Para mí Era GG Sí, hubiera ganado La partida Sí, sí Porque No tiene la vida Como para poder Tirar del mundo Y cosas así A ver Yo ahora Robaría lo primero A ver Que sale de ahí Tirar el lechito este También que tiene Costemur Que tiene los 3-1 Esos pegaban ¿Cuánto trae a la cara? Y no solo eso Que tiene la otra La otra Que metan Es que ya está cargada O sea Sí, son 9 de daño Lo que tiene No es ninguna tontería 9 más el 4-3 Si no lo puede matar Son 16 Ya ¿Quién puede llegar a matarlo? Uff Pues le ha salido bien La lotería Joder, qué suerte Ya quisiera yo eso Vale, pues aquí A lo mejor se arriesga Y va a full cara O sea Jugar a esta Evolución y cara Pero No sé yo Como vaya a full cara Lo mata Se ha arriesgado Evolución Esto va a ir a cara Sí Porque Si no ¿Para qué vas a dejar A una de estas Con un mundo de vida? Bueno, pues Tiene 9 9 más 7 en la mesa 16, ¿no? Vale, runie Para robarse Más cositas Es que no sé si están cargados Lo mismo no están cargados Los bichos, eso Vale Si no están cargados No es letal, evidentemente No, aún no brillan Aún no brillan Pero Pero que no están tan lejos ¿Cómo era que pegaban? Con 10 cargas Algo así Creo que era bien Creo que era mucho ¿Cuánto pegábamos? ¿Pegábamos o pegábamos? No me acuerdo Esa carta Creo que pegaba A través Por lo menos 4 pegábamos o pegábamos 6 4 o 6 4 o 6 4 en 4 4 o 4 Tienen muchísima mano Ahora mismo Temur Igual él sabe que morirse A ver Hay una forma de morirse No, a 14 No, no No hay forma de morirse No, no No, no No puede morirse Él sabe que no se puede morir a 14 No teniendo Evo Con Evo sí Había una combinación Pero Madre mía El Drago Anaco Ahí le va a caer un mundo Como una casa No, es muy claro El Drago Le impedía todo De tal Básicamente Oh, y Tiamat Esa Tiamat Pinta muy bien ¿Cómo Tiamat? ¿Cómo Tiamat? Reduce todo lo que tiene En la mesa del rival Como que te deja Seguir cuando Sí, se queda muy bien Y te pasas A 17 vidas Que no es ninguna tontería Vale que lo máximo De daño que ahora mismo Tiene Dogdodo En la mano Es 10 O sea, tiene que rascarle Ese daño Y sabe que tiene A dos runes En la mano Sí o sí Entonces Ese daño Tiene que rascarlo Y no le es fácil Porque tiene Para hacer Gandagoza Más hechizo Pero no tiene Para hacer con Roy Y Roy es más eficiente En esta partida A ver, si consigue cargar Los bichitos Esos Si habéis dicho Son 4 Son 8 Si consigue cargar A dos runes 8 más 6 Son 14 Así que Si tirate a más No se muere Ni con eso Otro Miser Pero ahora ya no tiene evoluciones No Vale Miser ¿Con qué lo vas a acompañar? Ya está cargado Ya está cargado Ya está cargado Ya está cargado Pues ya van a empezar A pegar la cara A esos amigos Además matan bichos también ¿No? Porque también pegan Pega de 11 al bicho Si, el bicho creo que pegaba En la carga que lleva Y con las balas mágicas En la mano Va a cargar a las runes Si Y estas balas Ya pegan a la cara Ah, y estas balas Ya pegan a la cara Wow Uff Está en problemas Wow, eh Bueno Y sale el señor El señor Que tampoco está mal, eh A ver, el señor este Es para que le caiga El Gandagoza encima Y para prevenir Un segundo mundo Que eso es lo que más le está Lo que le ha roto ahora mismo A Doc Dodo No puede limpiar eso No puede tirar algo Roy Así que Roy no puede hacer el área No, no No puede ya No puede Porque sabiendo que tiene las runies Ya sabe que están cargadas Y La única forma de matar a ese bicho Es Si tuviera el combo con Roy O si tiene un Gandagoza Pero claro El Gandagoza no te cura Y ahí en la mesa Hay mucho daño Esto es GG Si, aquí no puede responderle ya No hay ninguna forma El Gandagoza ha muerto Creo que Gandagoza Nada más que con la mesa Ya tiene 8 Y uno de daño Es rascable Pero con mil formas En el mazo de Temur Tiene El misil mágico Tiene Las dagas Tiene Las runies Que tiene cargadas Que es muy fácil Cargarlas Hasta el punto De pegar a la cabeza Del rival O sea Está perdido ya Pero bueno Empate ¿Qué empate? 2-0 Vale Me corrijo Porque acabo de ver Ahora el marcador Después de decir la palabra Empate Puedo cometer errores Empataron 2-0 ¿Y a ver dónde va el zarpazo? A la más débil de todas Bueno y con libros Igual si no era el 7-7 Es lo peor Sí porque no matan Es el peor Pues es el segundo peor Bien está muerto Sí ¿Qué es ese bicho Como mata racina? El mod Cuando llega al 7 Y ya está Y pega con el más grande De todos Bueno No se complica Hace bien Una victoria contundente Aquí Temur Ha tenido una partida Bastante contundente La verdad El enfrentamiento Pues Más o menos Parecido a lo que hemos visto En la ronda anterior Que Ha tenido la batuta Prácticamente todo el rato Y eso que los Miser No les ha compartido Como quien dice Al 100% El primero Consiguió dos balas Y en el segundo Consiguió dos balas Y solo el primero Las tuvo reducidas de coste El resto ha sido Pues porque Ha ido generando cosas Y no las le den las cosas Al mazo del dracónico Y fíjate Y aún así Niper Ha sido bueno Incluso el segundo Te ha dado Hesos de uno Que te ha dado daño A la cara Ni siquiera es malo No solo el daño A la cara Sino de que Aparte del daño A la cara Conseguiste De que limpiaste Un bicho Sin gastar Combatientes Hacia y acabo Tu daño Viene por combatientes A no ser que Tengas todo ya Con las quimetandes Muy bueno Miser Buenísimo Entra ahí Al podio De las mejores cartas De Shadowers Y Gracias.